¿Qué es la ciencia de la investigación? 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 ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia de la investigación? ¿Qué es la ciencia de la investigación? a veces con estimulación ovárica o a veces sin estimulación ovárica, eso en general es a criterio del médico. Se hace una ecografía transvaginal para control y cuando es el momento ovulatorio, la muestra de semen del hombre se obtiene por masturbación o se utiliza banco de semen, depende del caso de cada uno. Esa muestra, sea el origen que sea, se procesa, se separan espermatozoides móviles del resto de la muestra y mediante una cánula muy finita que se llama catéter, en el consultorio y sin dolor se introduce esa muestra dentro del útero. Es decir que los espermatozoides capacitados y la muestra concentrada se deja dentro del útero, es decir, se los acerca un poco más al ovocito porque finalmente le falta todo el resto del recorrido, es decir, que el ovocito pase para un lado, el espermatozoide para el otro, para eso necesita las trompas permeables y después que ocurra la fertilización y la implantación, es decir, le falta bastante camino todavía. Pero eso es lo que es una técnica de baja complejidad. Y si pasamos a la de alta complejidad, está bien que se llame alta complejidad porque es un tratamiento que no es de un paso, sino que son múltiples pasos que se van dando a lo largo de un mes, más o menos, si bien la primera mitad del tratamiento es la más intensa, comienza con estimulación, más allá de toda la etapa de estudios y demás que la salteo, pero que sin duda que para la pareja es una carga, entonces arranca con la estimulación ovárica, después hay una captación de los ovocitos, es decir, necesitamos obtener los ovocitos para llevarlos al laboratorio. En el laboratorio se puede fertilizar mediante in vitro o mediante ICSI, depende la técnica, depende la indicación. Después hay un cultivo embrionario y después hay una transferencia de esos embriones al útero. Si se da la beta positiva, continúa con su embarazo y si se da negativa, hay que ver si esa pareja logró congelar embriones para poder transferirse en sus futuros intentos esos embriones o si tiene que volver a empezar la estimulación para generar embriones nuevos. Y si uno mira algunos pasos específicos de los tratamientos, la estimulación ovárica se realiza toda con medicación que hoy por hoy es inyectable, es fácil de usar, si bien es inyectable va toda en el abdomen, en forma subcutánea y empieza en general a partir del día 2 del ciclo y todos los días. Se hacen controles ecográficos que se hacen con ecografía transvaginal en el consultorio a partir del día 5 cada 48 horas y lo que vamos mirando es a nivel de los ovarios cómo van creciendo estos circulitos negros que son los folículos. Adentro de cada folículo tiene que haber un óvulo. Y entonces vamos viendo cómo va el desarrollo, vamos regulando las dosis de medicación y cuando llegan a determinado tamaño, que en general es un día 12 o 13 del ciclo, antes de que ocurra la ovulación programamos la captación de esos óvulos. La captación se hace en quirófano, la llamamos aspiración folicular. Esta es una imagen de un quirófano, es una camilla, la mesa de anestesia, la punción se hace con una sedación, es una anestesia general, pero es una anestesia suave, es decir que uno sigue respirando por sus propios medios, no está deprimida la respiración. Y lo que vamos haciendo es con una bomba que está en esta mesa, que es una bomba de vacío, genera presión negativa y nosotros con el control ecográfico, la ecografía transvaginal que tiene una aguja en la punta, vamos pinchando cada uno de esos folículos. Se aprieta un pedal, ese pedal genera la presión negativa y nos va llenando estos tubitos que están acá. Esos tubitos van a tener líquido folicular y por cada folículo un óvulo. Ese óvulo se los pasamos contiguo al quirófano hasta el laboratorio, así que se los dejamos en este calientatubos para que no pierdan temperatura y el biólogo que está del otro lado, del lado del laboratorio, los va agarrando y va mirando en la lupa los ovocitos. Y este es el biólogo del lado del laboratorio. Entonces en su lupa va mirando el líquido y va viendo si hay óvulo o no hay óvulo y va pidiendo que siga el procedimiento de punción hasta que se acaban los folículos por punzar y ahí se da por finalizado el procedimiento. La paciente se va a recuperación, queda 15 a 20 minutos más o menos y cuando está más despierta de la anestesia se va a su casa. Después viene la parte del laboratorio. En general hoy por hoy se hace más ICSI, pero el in vitro también tiene su lugar si las indicaciones de la pareja y los estudios lo permite. Y esto es una mesa donde se hace el ICSI, que es un invertoscopio, que es un microscopio, que tiene unas palanquitas y uno va manejando esto, que es para sostener el óvulo, y esta aguja que es para inyectarle el espermatozoide adentro. Y eso se hace, si bien el aire del laboratorio es controlado, se hace bajo una campana también de flujo laminar para seguir controlando aún más el ambiente donde se hace el tratamiento. Y si uno ve... ¿Se puede arrancar el video? No. Acá en el video lo que se ve, este es un óvulo. El óvulo cuando uno lo obtiene, tiene un montón de células acá afuera, que se llama corona radiada. Eso se lo saca. Por eso el ICSI se hace más o menos a las 3 o 4 horas recién de la punción. Y se lo deja así, como lo llaman los biólogos, pelado. Es decir, que está directamente la membrana y se introduce esta aguja que tiene un espermatozoide ahí, que está ahí, ese que está ahí, y se lo deja adentro del óvulo. Es decir, el ICSI es la forma más cerca de dejar el espermatozoide del óvulo. No fuerza la fertilización, porque una vez que uno deja el espermatozoide ahí adentro, el proceso de fertilización tiene que ocurrir normalmente. Es decir, que simplemente es la forma de dejarlo adentro del óvulo y después que siga su camino natural. Esto es lo que ven los biólogos en el laboratorio, es el desarrollo embrionario. Al principio hacíamos las transferencias en día 3, hoy por hoy el consenso es que siempre es mejor la transferencia en día 5, pero si bien uno no pone en riesgo la transferencia, si en embriones de día 3 tuviera que transferirlos, porque uno cree que no van a llegar a día 5, es válido y tiene muy buenas tasas de embarazo. Pero en general uno trata de llegar a día 5 por la transferencia. Y el procedimiento de la transferencia, de vuelta se hace en quirófano. El quirófano está al lado del laboratorio, así que la idea es que los embriones estén expuestos al medio ambiente lo menos posible. Con lo cual, con la paciente en posición, nos cargan el catéter, nos pasan el catéter con el embrioncito en la punta, y nosotros con un procedimiento muy similar a la inseminación, pero controlado con ecografía transabdominal, dejamos los embrioncitos adentro del útero. No hace falta hacer reposo, la paciente después de la transferencia se queda unos minutos en la camilla, y después se levanta y se va a su casa. Los embriones que sobran, que quedan en el laboratorio después de la transferencia, se criopreservan, y más allá de que uno crea que a veces la criopreservación es una máquina que congela o que es algo tecnológico, son tanques de nitrógeno, que tienen nitrógeno líquido, no se enchufan, con lo cual no hay ningún riesgo más que cargarle mensualmente el nitrógeno porque se evapora, y ahí es donde quedan criopreservados los embriones. Obviamente se congelan en el laboratorio, según la técnica, y esto es donde se dejan almacenados para futuros intentos. Y finalmente vienen los 14 días posteriores a la transferencia, que es la etapa más difícil, la etapa donde después de ir todos los días a la consulta, a las ecografías, y a someterse a todos los pasos, uno tiene que esperar 14 días hasta la beta, y ahí es donde vienen los resultados, y finalmente lo que buscamos es este objetivo, un bebé sano, eventualmente si hay tratamiento de alta complejidad, de la transferencia de un único embrión. Muchas gracias. Espero que se haya entendido. Gracias.